Tengo más molotovs y municiones en mis alforjas. Bien, bien. Eso será muy útil. Será muy útil. Pero a ver cómo hacemos esto. Quisiera yo saber... A ver, tengo una idea, pero... Bueno, no sé si resulte... Repíteme tu plan. Si puedo encontrar un espacio angosto entre camiones, edificios o lo que sea, les tomará tiempo pasar por ahí. Y en cuanto consiga algo de distancia... Los harás estallar a todos. Exacto. Si te llevas en el acuerdo, no. No, 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 no. ¿Ese es tu plan? Ese es mi plan. Buena suerte, señor. La suerte no tiene que ver con esto. Bien. Voy a hacer... Te veo. No, avísame si necesitas ayuda. Unos perdidos por aquí. Lo necesito. Bueno, ¿qué pasó? Ahí pasó. Sí, ahí pasó. Perfecto. ¡Uh! Funcionó. Por aquí. Oye, vamos. Aquí vamos. Vale, vale. Juntos. Saben, creo... ¡Hijo de puta! Juntos. Yo me muevo, yo me muevo Puedo ver las llamas desde aquí ¡Eso es todo! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, ok... ¡Sangyon, sal de ahí! ¡En eso estoy! Amigo, creo que aquí Es una buena Espero que esto explote, también te digo Bien, hay que encenderlos Creo que no funcionó Señor, hay una turba sobre ti Sí, me di cuenta de eso Joder No, no, no Están muy dispersos No, aún no lo está Es hora de morir No, 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 no No, 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 no Sí, vamos Que se siente, eh Vamos, hijos de perra Eso nos distraerá Necesitamos recoger las bombas Rápido No, no, no Atención A cenar, chicos Solo tienen que Atrapar Funciono Es lo que hago Es lo que hago, pero bueno Vale, vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Vamos A ver, a ver Y ahora planeamos Planeamos En donde le arrojamos La molotov Mierda Mierda Ven por ti Eso es parte del plan Pero solo vinieron dos Ok, ok Podemos mantener la calma Vamos, hijos de perra Sí, vamos No, eso no te agrada ¿O sí? ¿Qué se siente, eh? Bien, hay que encenderlos Abajo, sí Carne fresca para ustedes Oh, Dios Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda A cenar, chicos Solo tienen que Atraparme Señor Hay una turba Sobre ti Sí, me di cuenta De eso Arran en el infierno Vale, se mueren Se mueren Ok, bueno Pues no salió Como yo quería Tiene que estar lista Para irnos Es hora de morir Es hora de morir Sí Vamos La refresca para ustedes La horda está justo Donde estás No, aún no lo está ¿Qué se siente, eh? Vale, vamos a cuidar las balas Y le damos Y le damos aquí Y le damos aquí Uy, 11 balas Vale, falta poco Falta poco Estamos a organizarnos Y listo A ver si todavía Le quedan bombas Aquí al compa Vamos a analizar La situación No podemos perder La cabeza Eso está claro Es que mira Ya quedan menos Adiós Bueno, menos Oh, y la fallo Y la fallo ¿Qué se siente, eh? Sí Vamos Vale, bien Solo son tres No, solo son tres Mierda Joder Vale, vale Bien, bien, bien Uff Me dejaron en la shit Y solo eran tres Mierda Mierda Refresca para ustedes Vale Ya quedan muy pocos Así que Mejor cabeza Bueno, bueno Cabeza ¿Quién dice cabeza? Cabeza Vale, vamos Bien Bien Madre mía Madre mía No hay problema No hay problema Sara, ¿estás ahí? Eh, Teniente Whittaker Soy el Cabo St. John Reportándome Responda Ah, ¿dónde demonios estás? Capitán, intenté contactar a la Teniente Whittaker Y no responde ¿Ansioso por dar buenas noticias? Sí, va a estar encantada Lo logramos Tú lo lograste Uh Weaver lo hizo Jamás había visto algo así ¿Cómo te anticipaste a ellos? Ha tenido una horda casi pegada a usted Realmente hace que la adrenalina fluya Quizá el coronel esté bien Quizá podamos ganar esta guerra ¿Cómo te fue? Lo siento, Teniente Ay, mierda ¿No funcionó? Lo siento, Teniente Ya no tiene trabajo Claro que funcionó ¿Sí? Debiste estar ahí, amigo Los destrozamos ¡Ay, mierda! Celebremos esta noche En el comedor De acuerdo Parece que alguien obtendrá un ascenso ¿Ey, amigo, vienes? ¿Sabes qué? Creo que los voy a alcanzar Tengo que hacer una cosa primero Bien, ocúpate de eso Es lo último Por favor, no rompan nada Algunas de estas cosas son Irreemplazables ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la Teniente? Cabo St. John Lo siento, Señor Está bien, hijo Todo el personal esencial de investigación Fue trasladado ¿Trasladado? ¿A dónde? ¿Por qué tengo que entregar estos suministros que ella pidió? Entiendo Hubo Hubo Ven conmigo Por favor Lo siento Órdenes del coronel Matt No puedes hacer esto No me puedes tener aquí encerrada Descansa, capitán El señor le dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia Porque tú eres El único hombre justo que he encontrado en esta generación Matt ¿De qué estás hablando? Lo siento, Teniente No puedes No puedes Coronel, espera Oye Está bien Está bien Señora, tengo Los suministros que solicito Vamos Sígueme Tengo un nuevo proyecto Desarrollo un veneno Escucha Cuando lo tomes Tiene que ser con cuidado Si no, podría matarte Entendido Voy a sacarte de aquí Gracias Sí, señora Señor Habla el capitán Cody Cambio Aquí estoy, capitán El coronel pidió verte Lo encontrarás en su habitación dentro del arca ¿Su habitación? Si entras por el campamento principal Hay un pasaje a la izquierda Pasando la primera zona de almacenamiento Bien ¿Tiene idea de qué quiere? Algo sobre la lista de deberes No lo hagas esperar, Cabo No, señor Tu nombre salió a flote Para un próximo proyecto importante No te metas en problemas Y tal vez te asciendan en el futuro Sí, señor Cody, fuera Un proyecto importante ¿Qué proyecto? Cabo Zane Oye, D Tengo una pregunta ¿Qué diablos hace un tipo de la costa este hasta acá? En realidad, sí Serví con un tipo de Long Island El acento es difícil de olvidar ¿De verdad, amigo? Déjame decirte Que antes de que todo se fuera a la mierda Tenía un sitio web llamado NecesitasArmas YoTengoArmas.com Ay, vaya No puede ser De ahí te conozco Tenías un Tenías un programa de televisión Mi padre solía verlo en ese entonces Vaya, tu padre tenía buen gusto Por supuesto que sí Yo viajaba por el país Yendo a exhibiciones de armas En medio de la nada Mercados de pulgas Cosas así Supongo que esto Entra en En medio de la nada Sí, supongo que sí ¿No? Pues supongo Vale, te aviso Oye, Sara ¿Estás ahí? Responde Cabo Sintión No toleraré su insubordinación Soldado Intento trabajar Váyase Lo siento, señora Órdenes del coronel Tengo que vigilarle en todo momento Teniente Lo siento Solo estoy reportándome Tengo una pregunta Sobre su hoja de requisición Sí, cabo Dice que necesita Que recolecte Cicuta de Ok A ver con él Sabes, cuando yo era joven Solíamos explorar cuevas Como esta En busca de petroglifos Tallas de los Modok O otras tribus De hace miles de años Sabes, nunca vivieron En estas cuevas Los paganos En el frío Y la oscuridad Pero míranos Mira lo bajo Que hemos caído El soldado Que solía estar asignado A los tenientes Whitaker y Weaver Al que reemplazaste Se fugó Entró a mi habitación Y se llevó Mi copia De la Santa Biblia La quiero De vuelta Sí, señor Marqué su última ubicación Conocida En tu mapa Retírate, cabo Oye, Sara ¿Estás ahí? Responde Cabo No toleraré Su insubordinación Soldado Intento trabajar Váyase Lo siento, señora Órdenes del coronel Tengo que vigilarle En todo momento Teniente Lo siento Solo estoy reportándome Tengo una pregunta Sobre su hoja De requisición Sí, cabo Dice que necesita Que recolecte Cicuta de agua Crece a la orilla De los pantanos Revise el borde norte De Klamath Marsh Debería encontrarlo ahí Klamath Marsh Entendido Cabo Recuerde que es altamente venenosa Es la planta más tóxica Que crece en América del Norte Oh, bien Tendré cuidado El último informe Menciona cuervos infectados En el área Tal vez quiera llevar algo Para quemar sus nidos Quemar sus nidos Lo tengo Una cosa más Sobre el otro proyecto En el que estoy trabajando Tendré más información Al respecto pronto Gracias, cabo Teniente Guitacker Fuera Ok Necesitare munición Para escopeta Necesitaremos Loto Para quemar sus nidos Oye, Weaver Ah, cabo St. John Entra, amigo Conoce mi hogar Dulce hogar Sí, me encanta Como lo decoraste Ah, ¿qué te parece? ¿Qué habrían hecho conmigo Si hubiera fracasado? Oh, una copa fría Justo allá Sí Eso escuché ¿Sabes? Ella no se lo tomó mejor que yo No, no lo hizo ¿Necesitas algo más? No, estoy bien Espera, ¿sabes qué? Si hay algo que me puedes conseguir ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Así es Nada Tampoco es que el coronel Sea muy bueno con las canciones Es Menonita o algo así No, es la danza Espera, ¿qué? ¿Está bailando? Los Menonitas aman la música Aunque tienen un problema Bailar Olvido, pues Ni loco Sí, amigo Necesito un reproductor de MP3 Audífonos Lo que sea Sonidos ¿Es una broma? ¿Crees que bromeo? De acuerdo Gracias 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 Gracias.